y por lo pronto vamos a ir hablando de algo no tan triste más bien que ya dices otra vez Galeano y Alicia por supuesto protagonizando otro conflicto resulta que ya eran best friends pero del día a la mañana Alicia se despertó con unos mensajes parece ser donde escuchó que todo el problema con el Puma fue por culpa de Galeano entonces culpa a Galeano por meterle ideas a la cabeza antes de ir a ese vídeo los voy a dejar con otra cosa que acaba de comentar el señor Pancho dijo vamos mis mosqueteros seguimos vivos y soporte yo yo simplemente les estoy leyendo y ustedes mis fans comenten hagan con ese comentario lo que ustedes quieran listo se les autoriza y no se midan disparen con todas ¿Cuál sería la primera frase del libro de tu vida? Carmen hace unas preguntas siempre rarísimas nací para caminar siempre hacia adelante sí yo escribo pero un libro o un guión o una idea de una película no se escribe así de repente en un momento y menos la primera frase que es tan importante ¿Y tu primera frase en el libro de Top Chef? Vine a aprender y a hacer amigos Pues bueno mi amor ¿qué crees? después de haber visto todo lo que sucedió con el Puma y ayer yo me reivindiqué y dije ay por éxitos Galeano pues no pues no porque lo que me hizo con el Puma es imperdonable así que espero que salgas hoy Entre Galeano y Pancho yo si me había dado cuenta que ellos desde el reto de la playa ellos se dieron a la tarea de envenenarle la cabeza al Puma contra mí haremos todo lo posible para que te saquen hoy hoy tiene que salir Galeano porque yo no había visto todo lo que pasó con el Puma yo no había visto todas las entrevistas yo no vi como le envenenaron la cabeza al Puma diciendo cosas que yo no dije en el reto de la pared Sí, fui grosera, perfecto, pude haber sido, le hablé golpeado, vale, la confianza da, pero yo también me harté que el señor me mandara callar, me dijera Me dijera bruta, me dijera todo el tiempo que Alicia hay que aceptarla como ella, yo no tengo ni tres Se siente que Galeano ha hablado demasiado en contra de ella y yo le digo a ella olvídate de eso, suelta eso mamá, le recobo, olvídate, mueve Pues obviamente yo al Puma lo quiero muchísimo, nunca lo voy a dejar de querer ni de respetar, pues lo considero como un padre para mí Le envenenó la cabeza al Puma hasta que se hartó, yo tengo mi conciencia en paz, yo tengo mi conciencia tranquila Yo traté de disculparme en diversas ocasiones con el Puma, no solamente frente a cámara sino detrás de ella Lo único que recibí fueron desprecios No más que ya sacaron a la Polo y a la Pancho ¿Claro? ¿No? También la actitud del Puma, pues sí, el señor en varios momentos, que si yo soy Que porque no te callas, que porque te opinas, que es que ella es así, es que ella es así, hay que aceptarla como es, hay que aceptarla No sé que tengo yo, no tengo ni cuatro brazos, soy una persona como cualquier otra ¿Me pueden traer más chocolate de 70? Lo único que hay es este ¡Chocolate! A ver, Galeano, ¿qué vas a hacer? Ahora que le va a poner chocolate al tamal No entiendo a Galeano tomando chocolate Bueno, perfecto, porque él necesita salir hoy, de verdad, chicos Me recuerdo de mi tía Pitún, ese postre tan rico que me hacía ella, con el plátano, lo voy a mezclar Ahora sí, mi amor, a partir de hoy le voy a declarar la guerra No, yo le tengo pena a la gente Pero no, qué pena ni qué pena, es un... Que todo lo que ha hablado de mí, ha dicho de mí, me ha insultado como le ha dado la cara No deja que eso resbale, que todo cae por su propio peso No, no, tú sabes que a mí me gusta la venganza, en el periodo de maldad Ayúdame, Salomón Alicia está muy dolida todavía con Galeano Y pienso que es momento de cerrar ciclo, de olvidarse, de hacer let go, de soltar Yo no me he comido un tamal en mi vida, ni cocinarlo menos Pero bueno, tengo una ligera idea de cómo lo puedo hacer y voy a tratar de salvar la situación Nueve años viviendo en México, ¿nunca te has comido un tamal? Nunca, viviste nueve años en México Eso es como que yo haya vivido nueve años en Colombia y no haya yo comido una arepa Se fue con todo, se dejó caer Pero yo quiero decir una cosa Alicia aceptó todo lo que tenía, todo lo que le hizo el Puma Que sí le falté respeto, sí le hablé mal, sí eso Pero Galeano le envenenó la cabeza A ver, nadie puede envenenar a nadie si no hubo hechos que sucedieron Que fue faltas de respeto Sí, faltas de respeto No, yo estaba pensando que el Puma todavía sin entender Él ya sabe la competencia y él por allá tranquilo y lo sigue mencionando Pero bueno No, yo estaba pensando que el Puma todavía no hubo hechos que sucedió No, yo estaba pensando que el Puma todavía no hubo hechos que sucedió